¿Por qué somos más fuertes de lo que pensamos? Hoy, nos hemos demostrado como nación que no hay nada que nos detenga. Por más duras que sean las pruebas, seguimos en la lucha y vamos a salir adelante. Hoy, el corazón late más fuerte. La adrenalina nos invade por lo nuestro y los nuestros, por un nuevo comienzo, por el regreso de nuestra pasión, nuestro fútbol. Llega la Copa GNP por México, un torneo que marcará la vuelta del balompié a nuestro país y ahora más que nunca, con la misión de ayudar a través de Gol por México. La Copa GNP por México será la antesala a volver a vivir las emociones increíbles del fútbol. Esta vez, los goles no solo marcarán el rumbo del triunfo de cada escudo. Marcarán la diferencia para hijos e hijas del personal médico, la enfermería y de apoyo de hospitales que perdieron la batalla ante el COVID-19. Héroes y heroínas que lucharon por la salud de los mexicanos. Del 3 al 19 de julio, la Copa GNP por México reunirá a ocho de los equipos que han dejado en la historia del deporte nacional momentos gloriosos y ahora con la firme convicción de regresar a la celebración del fútbol, disfrutándolo desde casa. Nuestro deporte y el frenesí por nuestros colores. Será un regreso con mucha expectativa, con mucha alegría para todos, para los jugadores, por supuesto para la afición también, que todavía no puede estar en un estadio. Trataremos de dar, yo creo que los ocho equipos estamos ahí en el torneo, trataremos de dar lo mejor de nosotros para poder, pues, brindar las expectativas que está esperando el aficionado de ver otra vez el fútbol mexicano. Es un mensaje para toda la afición, no más para el Club América. Es que la afinción siempre está entregada a todos, a todo el fútbol. Pues estaremos siempre agradecidos y más con la seriedad de un torneo, como estamos hablando, que GNP nos está organizando y que será buenísimo para todos. Dos grupos de cuatro equipos conformados por América, Pumas, Toluca y Cruz Azul, junto con Chivas, Atlas, Tigres y el naciente Mazatlán. Solo los dos más fuertes de cada grupo avanzarán rumbo a la gloria en dos sedes, el Estadio Olímpico Universitario en Ciudad de México y el Estadio Acron en Guadalajara. El torneo GNP la tomamos todos juntos, todos absolutamente decidimos que es un torneo que nos puede beneficiar y todos estamos aprendiendo y todos nos estamos adaptando a estas nuevas circunstancias, pero siempre con optimismo, siempre pensando que las cosas pasan por algo y de que va a ser para bien, que va a ser muy atractivo el torneo y de mucho interés, de mucha expectativa para la afición que está esperando fútbol, está esperando con ansia también el regreso a las canchas. Un total de 15 partidos, 12 de fase regular con dos semifinales y la gran final a un encuentro. Todo, absolutamente todo, estadios, vestidores y áreas comunes estarán bajo estricta vigilancia y seguridad sanitaria, salvaguardando a los jugadores, cuerpo técnico y demás participantes de esta Copa. El camino no ha sido fácil, la espera ha sido larga, pero nuestra comisión de impulsar a México y dar lo mejor de nosotros es inquebrantable. Demostraremos que unidos no hay nada que pueda derrotar.